Música 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 Hey, muy bien, ¿qué tal a ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Splatoon De la serie RUCTUROLO MAX Así es, así es Esta serie que consiste en llegar Al nivel máximo en Splatoon Y sin nada más que decir Continuamos con esta serie Ok, estamos en las bodegas Superbodegas Display Tuning Ok Venga, venga tío, venga Jolines tío, jolines macho Ya la primera vez Que juego ese modo en este mapa Wow Ese modo, la verdad, estaba muy chido Para eso de, no me acuerdo como era Tipo Era como un tipo Hardpoint De Call of Duty No me acuerdo como se llamaba Estaba chido, me gustó mucho Típico que me quedo sin balas Venga, venga, venga Te cubro compañero, te cubro compañero Aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Ok, mata dos Uh, doble todo aquí aquí me mató a típico sniper el típico sniper el típico campero el campero le dicen a mi compadre el compadre venga 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 vamos ganando eso lo bueno las tormentas las tormentas y eso que no lo viera maldita sea tormenta venga 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 tan cercano tan cercano ok focus ha matado si no mate al que debía de matar bueno mi compañero ya lo mataron venga compañero que se puede compañero que se puede venga 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 compañero venga 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 se puede se puede se puede se puede todo se puede en esta vida yugimoto 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 ok bueno lo mate pero protegía a mi compañero venga 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 sin miedo compañero avance 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 venga compañero venga venga compañero venga ok ya perdimos el pez dorado fuck fuck llegué justamente en el momento indicado en el momento menos oportuno porque ya perdieron el pez dorado super pez dorado o sea yo quería usar mi bocinazo para matarlo y me acabo de dar cuenta que mientras que tengas el pez dorado solamente puedes usar el pez dorado jiji 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 one play fuck ya perdimos ya perdimos siento que ya perdimos siento que ya perdimos pero está donde está donde está donde está donde estaba donde estaba donde estaba yo lo vi fuck maldito seas maldito seas pues bueno perdimos la primera partida hay que triste que triste hay me cambiaron de rango que triste bueno siguiente partida ok estamos otra vez en la bodega señores estamos otra vez en la bodega que se puede se puede otra vez recuperar esta es nuestra venganza it is sparta ah no this is sparta perdón 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 por mi inglés venga 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 esta arma como se queda tan rápido sin tinta venga 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 no típico rodillo típico rodillo típico rodillo venga 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 aquí está el pez dorado fuck me mató venga 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 otra vez vamos a perder ¿es en serio? bueno ya ahí está mi compañero que que hizo lo posible para para que no avanzara más fuck maldito pez dorado venga 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 que se puede que se puede compañero que se puede venga 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 no 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 vete vete ahí vete ahí te van a matar te van a matar te van a matar te van a matar y si lo mataron y yo lo que ok matemos a otro venga 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 ok está ahí está está ahí está ahí me pego el micrófono hoy no ya perdimos ya perdimos ya perdimos porque porque me toque esos equipos a la edición que te dice que dolor que dolor qué dolor pues bueno hasta aquí voy a dejar este episodio de este chune de la serie rock to roll max espero que te haya gustado dejad tu like y si no me quieres decir una cosa muchísimas gracias por ver este vídeo espero que te suscribas dejan tus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós